Bueno, aquí tenemos a Alain Álvarez, el director del equipo Cuba Sub-23. ¿Cómo van a aprovechar esta primera jornada de entrenamiento, Alain? Sabemos, ya le hemos explicado al pueblo, que ha estado el día lluvioso, pero ustedes van a aprovecharlo. ¿Cómo lo van a hacer? Sí, lo fundamental es, después de una travesía tan larga como lo que tuvimos, un viaje bastante extenso. Llegamos acá a la sede y esta unidad, primeramente, el objetivo fundamental es que los muchachos estiren, que se muevan un poco, que salgan del hotel, es decir, que vengan acá, lo más cercano al terreno. Hoy, en este caso, está lloviendo bastante por acá, pero vamos a aprovechar otro local, Bajo Techo, donde pueden hacer sus estiramientos, sus carreras, su acondicionamiento, para que poco a poco el cuerpo de esta parte la vaya asimilando también, y bueno, las próximas horas, las otras unidades, entonces ya ir incorporando otros elementos. ¿Qué más debe hacer el equipo antes de iniciar la competencia? Antes de iniciar la competencia, debemos seguir la preparación, tanto en el campo como la preparación mental, el estudio del contrario, y ya analizando los contrarios, los bateadores que tienen, el tipo de lanzadores, y bueno, explicándose a los muchachos para que lleguen con un poco más de información al juego. ¿Cómo está la motivación de los muchachos? Está súper elevado, ya has visto ya que los muchachos locos por salir a entrenar, estar en el campo, ver a lo que se van a enfrentar, las condiciones que tienen los terrenos, y nada, muy entusiasmado y con mucho deseo de sacar el resultado, y sobre todo de que inicie el evento. ¿Mensaje para los aficionados en Cuba? Estamos acá en un proceso bastante difícil, pero pensamos que lo vamos a lograr, los muchachos mentalmente están enfocados, tienen mucho deseo también, que es lo que prevalece, y que tengan confianza que los muchachos al final van a lograr el resultado.